El Ayuntamiento renueva su sistema de información urbanística con el proyecto Urban City presentado esta mañana. Es una iniciativa encuadrada dentro de la EDUSI Imagina Montilla, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Con él se pretende conseguir una mayor eficiencia del trabajo del equipo técnico de urbanismo, que podrá incorporar la información de manera más ágil utilizando esta nueva herramienta. Este nuevo sistema de información urbanística, cuyo presupuesto total asciende a 18.000 euros, ya está disponible para toda la población. Entre las herramientas que integra destaca la ficha urbanística de cualquier parcela seleccionada que puede ser descargada automáticamente por el usuario. Lo que pretende implantar son varias herramientas que faciliten a los ciudadanos el conocimiento de la situación urbanística del suelo, de cualquier suelo en el término municipal de Montilla. Entonces, se compone la herramienta, una herramienta con acceso directo desde la web municipal, una herramienta que como punto importante o aspecto más importante es el visor urbanístico. Es una manera de consultar los datos de información urbanística que haya en todo el municipio, manejándose con ventanas, con capas, de manera que se pueda obtener esa información. Urban City toma el testigo del programa Urbanismo en Redes, implantado en Montilla durante la última década. Este sistema planteaba como problema importante la imposibilidad de mantener actualizada toda la información urbanística, dado que los técnicos no contaban con conocimientos informáticos especializados para llevarla a cabo. El nuevo visor urbanístico sí permitirá un mantenimiento efectivo de toda la información por parte de los técnicos municipales, así como un alto grado de evolución y desarrollo. Además, incorpora un módulo para añadir de forma muy sencilla nuevos instrumentos urbanísticos al registro de planeamiento municipal, con toda la documentación y los planos georreferenciados, y también otro para la gestión de la información urbanística vigente. El Ayuntamiento lo que ha pretendido con este nuevo sistema es doble vertiente. Por un lado, conseguir la eficiencia en los trabajos de los técnicos, puesto que pueden incorporar información de una manera más ágil, y por otro lado, estamos también fundamentados en la transparencia y en hacer más abierta toda la información de la que se dispone. Por tanto, el ciudadano puede acceder a un mayor número de información con esta actualización. Para ganar en funcionalidad, los técnicos del área de urbanismo recibirán este mismo mes una formación interna para el uso y el manejo de la aplicación en la incorporación de datos. También se han previsto unas jornadas abiertas a la población para que puedan participar en ellas aquellos ciudadanos interesados en el manejo de dicha herramienta.